buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo video para el canal cracks estamos con toda la banda cada vez somos más gente que estamos jugando lo que es este juego no te lo pierdas jugarlo porque está muy bueno y hoy amigos que vamos a hacer antes que en amigos dale like suscribirte porque estamos muy picados hoy vamos a completar el juego vamos a completar el juego vamos a pasar ya estamos amigos en la última zona pero vamos a llegar hasta el último nivel de la última zona y vamos a estar replicados vamos a intentar conseguir lo que es la mítica la última mítica y demás así que ya sabes dale suscríbete este juego está muy bueno hemos subido muchos vídeos de cómo cómo subir de nivel lo que es el susano códigos eventos adiós muchas cosas de este canal de este juego así que no te lo esperas pues están muy picados a ver estamos con toda la gente que estamos acá estamos con goku con sherry killer con matú neymar estamos con espantaviejos espantaviejas 500 pedrito saúl beguito y dar cambios con toda la banda que estamos acá que son los que se van uniendo y bueno lo vamos a ver en dos amigos y más así que vamos directamente a empezar porque está muy picados tengo ocho trillones de monedas lo bueno mío de este juego para que no el emperador no sé qué estás cuando tiene años tiene auto automático digamos poder farmear lo bueno de esto vio que no necesitas nada lo dejas así toda la noche y al otro día cuando te levantas vas a estar replicado y eso vio de la forma en el cual yo subo obvio soy nivel 35 a ver soy nivel 35 tengo ocho trillones de monedas y estoy en la última zona así importante porque mucha gente me dice emperador necesito conseguir la mítica o la legendaria para poder matar al voz no escucha sí pero no a ver en cada zona hay un voz para poder pasar al siguiente lugar sí pero qué pasa si yo me voy al último lugar a mi zona que es la de la de bleach estoy en holoworld sit y holoworld mira para que te es una idea así acá me dice normal pero qué pasa obviamente que yo necesito conseguir espadas para poder tener más fuerza pero no sólo eso subiendo de nivel también vas a conseguir fuerza subiendo el nivel vas a poder bajarle esto de normal ahí sí sí porque normal digamos al principio parece imposible después hard normal y fácil sí qué pasa no sólo influye la espada pero no solamente la espada mira para que te es una idea dice normal si no voy a conseguir una espada si no voy a conseguir para ver lo voy a subir con robots para que vean si para que vean una cosa si mira ahí tenemos el primer nivel van a ver su nivel 36 ves que sube la vida y te sube el daño de digamos de 169 billones a uno se entiende a ver ahora parece y si normal ya seguimos obviamente ideas algunos niveles pero también no solamente con los niveles porque mira un nivel más a ver que aparece 137 a ver ahora y si te das cuenta sin comprarme espadas obviamente a ver emperador no tengo robots no estoy pidiendo a ver yo lo hice con robots para mostrarte que no solamente en la espada sino que también influye el nivel no sólo la espada vos puedes tener espadas épicas sí o legendaria porque es difícil pero subiendo de nivel obviamente también te vas vas a poder derrotar porque digamos subiendo nivel vas a subir el poder se entiende de 176 se entiende tengo yo de billones entonces a ver y también no sólo eso porque en el primer mundo en invade villa village tenemos la parte de upgrade que esto es muy importante en la parte de upgrade en que hace ataque daño si esto cada vez que lo subís también te aumenta el daño y obviamente aparece más fácil en lo que es el boss pero amigos estamos implicados hoy lo que venimos a hacer es directamente vamos a llegar a la última zona entonces vamos a ver directamente a matar lo que es el boss y quiero guardarme los 8 millones de monedas para poder comprarme la que traga 6 millones sale cada cosa así que a ver lo ganamos por favor va a estar difícil pero se va a poder ojalá que sí a ver bien ahí estamos con el boss yo sé para ver la gente que se une lo aceptó la gente que se está uniendo lo aceptó bien tenemos mucho veo a ver si lo mato no sé va a estar con sí amigos es que hacemos mucho daño amigos es que hacemos mucho daño crítico por un billón amigos y en la que salga en la que salga susano va a estar muy bueno mírense los vídeos si no saben jugar porque yo les enseño bien les estoy enseñando cómo jugar y demás cosas así que estamos replicados bien 158 años una locura una locura lo que pegamos nos pasamos el juego hay que esperar que se actualice lo que es el juego obviamente pero a ver lo mato sí y aparte poco si espadas a ver consigo espadas bien cada vez que matas a uno te va a dar lo que está dropear unos cofres que obviamente te pueden dar monedas u espadas está bien medio monedas pero ya amigos estamos en la última zona del último mundo excelente tengo que pelear con aysen imposible ves dice imposible si yo subo de nivel obviamente va a disminuir el imposible hasta que sea fácil o normal si dice más áreas comienzo bueno excelente pero lo que yo quiero es conseguir mejores espadas y de cuantos son hay que conseguir esta mítica a ver vamos a la primera mítica a la primera amigos me tocó la mítica la primera la mejor espada la primera cuánto es cuánto decía la primer a la primera dios la gente estamos de logo amigo de la gente también loca ya increíble amigos la mítica la primera me gasto todas las monedas otra legendaria bien bien 200 400 millones era lo que va a pegar esa espada es una locura a ver lo que pasa es una locura la idea mía es gastarme todas las monedas para poder digamos abrir la mayor cantidad de espadas subir la nivel y ver cuál cuánto haría el nivel máximo si eso lo mejor así que siete trillones no a ver no vamos a abrir tampoco muchas porque si muchas pero me quedo ojo me quedan siete trillones no sé no sé amigos a ver otra mítica 405 millones vamos amigos que grande que grande otra mítica amigos y sin el chale otra mítica amigos que grande crack que grande amigo bien a ver 405 trillones billones de millones increíble a ver me salen lo máximo loco digamos dos más no que no me salen dos más pero pero ojo puede ser me dice dame suerte emperador suerte para todos vamos a ver qué salen vamos y quiero matar quiero matar al jefe quiero matar el jefe amigos pues ya se mata al último jefe completo oficialmente lo que es la última zona y solamente quedaría que a ver que actualicen lo que es el juego no bien vamos vamos se pica se pica sos god gracias mati gracias a goku gracias a josué gracias a la banda amigo ahí estamos pulpicado para bien mati vamos a ti a ver que a mí os mati no me acepta neymar ojo legendario bien bien bellito ahí estamos y los dos bien legendarios vamos vamos se pica a ver si bajo el lo de lo del boss un segundo a ver que dice acá legendaria piti mil ok para la que tenía antes son de 90 200 bien equipamos ves 405 amigos a ver de 1.36 millones pasamos a cuánto a quedar lo mismo pensé comentaba a ver funcionamos ahora cuánto se va a 8 8 billones amigos 8 billones 8 billones 8 no 851 851 millón en a me asusté dije nada locura y aparte de habilidades en is ashes vamos a ver cómo la habilidad y amigos ahí la tenemos 805 y pasamos a ver el daño 6 billones una locura a ver si pasó de imposible a cuánto a ver si imposible años es que sigue imposible va a estar difícil amigos va a estar complicado a ver la habilidad como es damos un segundito a ver la habilidad o veos increíble muy buena realidad muy buena la vida amigos ahora y bien buena habilidad es muy buena igual vamos completar lo que es el evento de este va a estar bastante complicado a ver seguimos abriendo dios vamos a seguir abriendo a ver si sale más míticas y mejoramos un poquito más lo que es el daño bueno amigos se está acabando las monedas excelente habíamos 800 más más de alguna mítica solamente alguna mítica salió a ver vamos a abrir un segundo bien dejamos de abrir ahí tuqui a ver alguna mítica más me salió si una más bien y vamos a ver mejorar esta ya mejoramos una más a ver si llega si ahí ya llegamos amigos va a ser un billón y medio creo creo que hace un billón y medio la mejor amigos un billón y medio y esperamos que le baje lo que es del imposible ahí sí porque si no va a ser bastante complicado matarlo igual si vos aumenta de nivel lo que es el sucede más obviamente vas a bajar la mucho más todo influye menos es todo no solamente la espada sino también digamos subir de nivel y demás a ver a ver si bajo un poquito le bajó a dar a cuánto bajar si no si debes le bajó bajar creo que a ver intentamos si habíamos vamos a intentar porque a veces yo con imposible lo hemos matado el tema que al principio va a ser va a ver si puedo a ver a ver bien aysen si vamos a matar a dicen a ver si se puede no es que seguro cuando se ve así tiene que salir si se voy a salir entra de vuelta poca vez se hubiera lo que es el boss entonces entramos vamos a volver si se bugea salís tenés que esperar si esperas ahí a que vuelva bien ahí está apareció a dicen a ver ahora sí ahora si amigos ahí se subió puede que lo matemos sí sí lo mato amigos soy increíble es que soy increíble amigos me pasé el juego si lo mato me pasa el juego amigos lo mato me pasa el juego dos trillones no amigos increíble a ver a veces en imposible lo puede matar a veces en dejarlo pues en matar lo más normal es que lo mates en fácil pero anda fijándote si fíjate capaz que a ver ahí pusimos al susano cuánto pega 22 millones de susano amigos es que es una locura es que es una locura amigos me pasa el juego amigos me pasa el juego la increíble hasta la próxima actualización es la increíble dios dale like suscribirte full picado 300 billones le pegamos un poquito más y ahora sí amigos sí sí en el chat de la increíble amigos a ver qué me da monedas y las monedas amigos monedas y monedas sí sí cracks lo acabo de matar amigos increíbles bueno nos pasamos el juego amigos oficialmente nos pasamos el juego quedaría solamente seguir mejorando las espadas para el próximo para la próxima para el próximo mundo amigos así que espero que les haya gustado lo que es el vídeo que esto por venir lo queremos mucho adiós guapo